A los camaradas del Partido Comunista, a su trayectoria, a sus mártires, a su heroísmo y a su ejemplo. El Partido Comunista es emblema y bandera de las luchas por la liberación nacional, por la revolución venezolana. Siempre lo fue y siempre lo será. Estaremos con ustedes camaradas desde ya y para siempre. ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha,